Intente descifrar el porqué Ya no estás, duele más Entender que te das sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo baby, na-a-a-a El corazón me saliendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, no El corazón va contiendo por ti, no es fuerte, no Quédate, que quiero intentarlo, baby, no Baby, no Baby, no Baby, no Gracias por ver el video.